El micrófono es tuyo, te voy a regalar el micrófono, quieres expresarte algo, este es el momento Puentes, mi productor principal de cabeza y un beso y un abrazo a todas las personas que madrugaron aquí ¿Tu historia preferida? Como tengo un corito que dice Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Es el momento de expresarse Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire La gente allá es de su casa, muchísimas gracias No fuimos Yeah Mira suiño Uh-huh 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 Yeah Uh-huh Yeah Uh-huh Uh-huh Yeah Uh-huh 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 Yeah 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 Uh-huh 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 Una nación, no, no Donde mora señora, libertad Me ame que puedes la cuestión Yo sé que de la noche a la mañana No se ha caído una nación El poder nunca está bien Su límite todo está machacado Pasaje inocente Me frío otro enemigo Tome tus tobillos Y se acabó como un cultivo Inicidó Corra, corra que la necesidad no perdona Es un dolor pasajero Pues para Dios ajeno Aquí se crea, se duplica La justicia sigue en la ciudad La bomba no deja dormir ni respirar En los campos los cilindros No dejan respirar Ni dormir Ni dormir Donde mora Leo Un aplauso para Leo la guitarra ¡Woo! Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Este es el momento Ya estamos en casa Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Este es el momento Ya estamos en la casa ¡Woo! Tomemos, señora, libertad No sé que de la noche a la mañana No sé que hay una emoción Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Para mí es una ceremonia Vida Azul, Leonardo Puentes Donde estamos en la Plaza de los Juventus Uh, 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 uh Uh, 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 eh, 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 ah Uh, 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 eh, 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 ah No fuimos, pero seguimos Yeah Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh No, no, no Donde muere señora libertad Dígame si cuál es la acción Oh, oh, oh Yo sé que de la noche a la mañana No se acaba una nación Donde muere señora libertad Dígame si cuál es la acción Yo sé que de la noche a la mañana No se acaba, no se acaba No se acaba una nación No, no Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire ¿Quién quiere paz? Y yo los voy a invitar y aprovechar Mujer un mundo con las manos en el aire